Bueno, continuamos con Nicolás, Montequino es, sin S, Montequino, bien, suelo ponerle S, complejo de Rosarino donde no hay S, pensando de que hay. ¿Qué es la ley Johanna? ¿Y en qué estado está la ley Johanna? Mirá, la ley Johanna nosotros, como luz del cielo, te repito, no tenemos acceso ni tenemos seguimiento de la ley. Sabemos que la ley está frenada en el Congreso, pero nada más que por eso, vuelvo a repetirte, la ley Johanna habla de la muerte perinatal y nosotros estamos abriendo el abanico que es neonatal e infantil, o sea, abarcar a más mamás, a más familias que pasan por la pérdida de un hijo. Bien, 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 bien. No, no, con esto no sectorizamos el dolor, o sea, hay grupos, hay partidos políticos, grupos, a ver, sectores, movimientos que pueden sectorizar esto, pero nosotros no lo sectorizamos. Ustedes no se definen en este caso como pañuelos celestes ni pañuelos verdes, nada. No, nada que ver, nosotros, no es nuestro discurso, ni tampoco, te voy a repetir, vengo a hablar de ningún pañuelo. La idea es poner en la mesa y romper un tabú, que es el silencio de las muertes que pasan, y contar la experiencia y contar lo que se hace desde la ONG. Que, haciendo un análisis más social, digamos, pero mujeres de qué clase social se acerca más a la organización, más de los sectores humildes, sectores medios acomodados. No hay, te voy a repetir, no hay distinción acá, nosotros, te voy a repetir, no tenemos ningún estatus social, ninguna bandera política, ni abrazamos a ningún movimiento, como hay ahora las corrientes que vienen surgiendo. Nosotros somos totalmente independientes, hacemos las cosas en forma independiente, mañana hacemos la reunión, por ejemplo, mensual, ahí en Corriente 462, y si viene una persona que es de izquierda o derecha, se la va a contener y se la va a hacer igual, porque no nos fijamos en eso. Nosotros estamos planteando la concientización y romper el tabú, romper el silencio. Y estamos planteando y poniendo sobre la mesa del consejo, ordenanzas que sirvan para muchas mamás, y muchas papás, y muchas familias que puedan afrontar un duelo más sano y mejor de lo que lo están enfrentando, o lo que me tocó enfrentar a mí, o lo que me tocó enfrentar a cualquier mamá que hoy está integrándolo en el silencio. ¿Vos cómo llegas a esta lucha, Nicolás? Por la pérdida de mi hijo, de Lorenzo, de 33 semanas. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en plena pandemia. 2020. 2020. Yo la conocía, Belén siempre digo lo mismo, la conocí antes por las redes sociales, peleábamos por política, pero nunca nos terminamos en el mister, coincidimos en el barrio también. Y bueno, Belén ya venía con Luz del Cielo hace tiempo, hace 10 años. Y bueno, como te digo, desde el momento que te pasa, no es que vos vas derecho a una organización a contar lo que te pasa, porque la verdad lleva su proceso, y me incorporé hace muy poco. No tengo, pero desde el momento que me incorporé, me abrazaron y me contuvieron todas las mamás y todas las familias que estaban en el grupo, y hoy en la actualidad recibo también y contengo mamás y papás nuevos. Pero, como te dije al principio de la nota, somos un eslabón de una cadena enorme que todos los días se alimenta y se construye un eslabón nuevo. ¿Tienen subsedes, digamos, en otro lugar de la provincia o solamente en Rosario? Luz del Cielo está no solo acá, sino está en otras partes de otros países, la suelta de globo se hace también en otros países. En las otras provincias también hay diferentes organizaciones, fíjate que cada lugar tiene su organización porque esto afecta a todo el país, y cada uno tiene sus proyectos. Nosotros tenemos un proyecto, un protocolo ante la muerte perinatal en el hotel infantil, que está aprobado por el Consejo, pero no está promulgado, en la ordenanza número 10.071, el Consejo la aprobó el 20 de agosto del 20, y nunca salió, o sea, quedó cajoneada dentro del Consejo. ¿Protocolo para los médicos que intervienen en esta situación? Para todos, o sea, el protocolo es no solo para los médicos, sino para el Estado también, para que no exista tanta burocracia ante la pérdida de un hijo, para que se pueda contener a la mamá. Fíjate que hoy en la actualidad una mamá que pierde a su hijo la lleva en la misma área que una mamá que dio a luz. Lo que estamos pidiendo es un lugar resguardado para esa mamá que pueda sentirse cómoda, que pueda despedir dignamente a su hijo, que la familia pueda acompañarlas a una habitación especial, para esa mamá. Hoy no existen en los efectores públicos ni privados, estamos pidiendo la contención del profesional. Es importante que sepa que el duelo se comienza en el momento que te lo comunican. Y hay poca empatía en los profesionales. Esto quizás suene de perogrullo, pero ¿es necesario ser un duelo? ¿Es necesario el duelo? El duelo es necesario para todos. El duelo existe en todos, o sea, no solo una pérdida de un hijo. Una persona pierde un trabajo y también entra en un proceso de duelo, pierde a su pareja y también entra en un proceso de duelo. Claro. El duelo abarca muchas situaciones de la vida cotidiana. Creo que no hay duelo más profundo que vos te hundas a un terreno que no conoces, que es la pérdida de un hijo. Nicolás Montequino, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. ¿Cómo se contactan, por último? Mañana estamos en Corriente 462, a partir de las 18, aquella mamá, aquella papá que quieran venir son bienvenidos. Y si no, las redes sociales, ludodelcielo.oficial, Facebook, Instagram y TikTok y el canal de YouTube. Muchas gracias. A vos. Gracias.